Hola, soy Rubén Rostro y te saludo desde Tampico, Tamaulipas y quiero invitarte este lunes 11 de enero en punto de las 10 de la mañana, hora México, a una reunión muy importante, el cual vas a recibir una información extraordinaria y una oportunidad única, queremos ayudarte a que recibas este 2021 con mucha salud, mejor calidad de vida y mejor economía, no te lo puedes perder, los esperamos. Gracias.